Seguidores del Humo, aquí estamos una vez más en el 175 aniversario de la ciudad de Nuevo Laredo, donde nuestra presidenta Carmelilia Cantú Rosa otra vez nos invitó a darle de comer a toda la ciudadanía que se haga presente, esperamos mucha gente y nosotros vamos a darles de comer a más de 4 mil personas, vamos a hacer 375 kilos de una res entera y vamos a hacer la tradicional discada, 500 kilos de discada, entonces agradecemos que nos dé la oportunidad nuevamente de ser parte de este gran evento, de la fiesta de nuestro municipio y ya siendo ahorita miércoles, pasadas ya las 8 de la noche, ya hicimos los preparativos correspondientes para poder darle las 20, 22 horas de fuego a nuestra res, miren acompáñenos para que vean que ya tenemos aquí ya nuestra res montada, 375 kilos, agradecemos mucho al señor Carlos Fernández de Transportes Fema que nos donó la vaca y también a todos los que nos apoyaron para tener todos los accesorios de nuestro evento. Después de 6 horas le vamos a dar la primera vuelta, entonces les estaremos llevando todo el proceso que vamos a estar llevando para el evento. Saludos a todos y sigan el humo. Seguidores del humo, aquí estamos en el día 2 de la vaca entera, la revancha de la vaca, ya tenemos 11 horas seguidas sin parar con este animalito de 375 kilos, ahorita vamos a hacer la discada de 500 kilos, nos faltan otras 11 horas, no hemos dormido, pero andamos con mucho entusiasmo. Y pues bueno, agradecer a todas las asociaciones y agrupaciones que se sumaron al apoyo de este evento, apoyando a nuestra presidenta Carmel Lilia y también agradecerle que nos está dando la oportunidad de preparar la comida para más de 4 mil personas. Seguidores del humo, aquí estamos en el cuarto bloque de todo este evento que estamos haciendo por el 175 aniversario de la ciudad de Nuevo Laredo. Y pues bueno, agradecer nuevamente a todos los que hicieron posible este evento, a las agrupaciones, asociaciones que se sumaron a la causa de la presidenta para este aniversario. Pues ya saben raza, esto es Laredo Gril, sigan el humo, esperen la próxima y siguen viendo el video para que vean cómo se estamos dando a comer a la gente y cómo vamos a bajar esa vaca. Todo está pendiente, nos vemos. Chau! 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 al final de este evento de los 175 años de la ciudad de Nuevo Laredo, todo un éxito, misión cumplida con la vaca, muchas gracias a todos y nos vemos la próxima, ¡sigan el humo!